¿Cuál fue la película que te hizo enamorarte de la animación? Hay varias, hay varias. Creo que Toy Story es una de mis favoritas. Soy muy fan de las películas de Pixar, de Disney. Otra película más reciente, Klaus, que es esta producción española que me encantó. Es muy linda y bueno, puedo nombrarte muchas más, pero esas dos creo que... Bueno, nosotros ya tenemos trabajando, empezamos trabajando mucho en VFX para live action y hacíamos mucho, de hecho mucho, más que animación, efectos visuales, pero realistas además, pero para comerciales de televisión. Entonces, y luego entramos ya hace como unos 15 años atrás, entramos también en la parte de animación. Tunche tiene 19 años en el mercado y trabajamos muchísimos proyectos de live action, pero con esta cuota de animación o efectos visuales, pero más que nada para publicidad, 100% para publicidad. Y hace unos años comenzamos ya a hacer, comenzó toda esta onda de hacer proyectos más para publicidad, pero más de contenidos, pequeños cortos de 2, 3 minutos, con esta aparición de redes sociales. Entonces, la publicidad fue cambiando un poco hacia explorar contenidos y no tanto promociones. Entonces, eso nos dio la oportunidad de hacer, recuerdo, un cortometraje para Colombia, que fue un cortometraje muy lindo para la Liga contra el Cáncer, y eso creo que fue un poco el punto de quiebre que nos dio la iniciativa de poder comenzar con proyectos de películas de animación. Pero te hablo de esto hace unos 6, 7 años, ¿no? Pero al mismo tiempo también dar ese gran salto es difícil, porque financiar un proyecto de animación, son palabras mayores, y sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Y tuvimos, en ese momento, recuerdo que el año 2016, decidimos armar un pequeño teaser de AIMBO, diseñar personajes, y logramos hacer algo de 40 segundos, con lo cual nos fuimos a Ventana Sur, en Argentina, y fue ahí donde despertamos el interés de varios agentes de ventas, y decidimos trabajar con CMG. Un mes después firmamos contrato y estábamos en Berlín, en el mes de febrero, haciendo las primeras preventas del proyecto, ¿no? AIMBO se financió mucho con preventas, y en el 2018 comenzamos la producción, ¿no? La cual se acabó durante pandemia, en el 2020. Entonces, eso fue un poco como nosotros fuimos cambiando desde lo que era publicidad hacia el largometraje de animación. Es difícil y es tedioso porque pasas por un proceso de diseño, ¿no? La clave en cualquier película, creo, de animación es el diseño. Y si esa etapa no la cierras como debe ser, bien cerrada, creo que los demás procesos que vengan van a ser más tediosos, ¿no? Nosotros nos tomamos muchísimo tiempo en AIMBO en la parte de preproducción, de desarrollo de diseños de personajes, de escenarios, de entornos, de gestos. Sí, hubo mucha influencia de Disney también en personajes, en escenarios, pero siempre nosotros manteniendo un poco la simbología de la Amazonía peruana, ¿no? Nosotros, en AIMBO, nosotros situamos la película en una parte de la selva, de la Amazonía, en donde predomina la tribu Chipibo con Ivo. Entonces, la simbología dentro de los escenarios, del vestuario, de los props, de los elementos, toda esa simbología está inspirada en Chipibo con Ivo, ¿no? Que tienen un tipo de arte geométrico muy particular. Entonces, recogimos un poco los dos mundos, ¿no? La técnica y un poco las cosas interesantes que nos gustaban de Disney y Pixar con la parte nuestra. Entonces, pero sí, es complicado porque es la etapa más tediosa, la etapa donde tienes que estar más metido, más concentrado y donde tienes que poner todo el esfuerzo. Después, lo demás es más técnico, digamos, ¿no? Nosotros crecimos en la Amazonía. Entonces, ya AIMBO tiene un tema muy personal. El mensaje y la trama de AIMBO es un tema muy nuestro, muy personal, porque somos hijos de la Amazonía. Mi mamá nació y creció ahí también. Entonces, para nosotros era muy necesario poder, no solo contar las historias basadas en mitos y leyendas amazónicos, sino también poder dejar un mensaje de preservación de lo que es nuestra casa, ¿no? No solo nuestro, es un tesoro del mundo entero, ¿no? Dentro de esta misma línea sigue Callara, la cual diriges. ¿Qué nos puedes adelantar sobre esta película? Bueno, ya felizmente está 100% financiada. Vamos a entrar en coproducción con un estudio de España con Toons Animation. Muy importantes las coproducciones para poder hacer este tipo de películas tan grandes. Y arrancamos este año con la película, ¿no? Arrancamos la preproducción en julio. Igual, entramos en un proceso de diseño grande, tedioso, pero lindo también al mismo tiempo. Ya existe un teaser, felizmente, de Callara, donde definimos ya el personaje principal, que muchas veces es lo más difícil en la película, ¿no? Y que muchas veces podría tener cierto ajuste el personaje principal. Yo estoy contento con cómo quedó Callara, pero ya nos falta diseñar todo su entorno, todo, todo, desde el vestuario, escenarios. Es bien grande el diseño, el proceso de diseño, ¿no? Entonces, emocionado, emocionado con esta historia. Ah, y hay otros proyectos ahí cocinándose. Hay otros proyectos ya, yo creo que en un par de meses vamos a tener noticias de un nuevo teaser para una nueva película, que estamos muy, muy contentos. Y lo único que te puedo adelantar, que también es en la Amazonía. Yo creo que ya, o sea, hay infinidad de cortos latinoamericanos que ganan premios y que tienen un nivel de acabado de muy, muy buena factura, ¿no? Ya no es tan difícil como antes poder acceder a estas grandes computadoras que antes habían, al software. Ahora todo está más democratizado. Entonces, no hay ningún impedimento en que un estudio latinoamericano pueda hacer animación de muy buen nivel. De hecho, ya lo viene haciendo, ¿no? Pasar al largometraje es otra historia y que ahí la principal traba podría ser un tema de presupuesto, nada más. que es un tema grande, pero no es lo más difícil. Lo más difícil es poder encontrar, lo más difícil es poder encontrar talentos y talentos en América Latina sobran. y talentos en América Latina.